¿Qué novedades hay, Mark? Bueno, hoy informamos que la Unión Europea está tomando medidas legales contra Apple con respecto a una regla que tenía la empresa, y que de hecho Apple había abordado hace unos años. Durante mucho tiempo Apple no permitió que los desarrolladores externos anunciaran precios más bajos fuera de la App Store. Y la otra cosa que Apple no permitía era que los desarrolladores como Spotify incluyeran un botón en su aplicación que dirigiera al sitio web de Spotify para registrarse. Te hacían suscribirte a través de la App Store, mediante una compra dentro de la aplicación. Lo que le daba a Apple una comisión del 30%. Ahora bien, Apple corrigió esto a partir de finales de 2021. Permitieron a los desarrolladores anunciar precios más bajos por correo electrónico a sus clientes. Además, desde principios de 2022, permitieron que las llamadas aplicaciones lectoras, que incluya todas aquellas relacionadas con video, almacenamiento en la nube, negocios, música, revistas, libros y periódicos, dirigieran a los usuarios para completar transacciones fuera de la aplicación. A pesar de estos cambios, la Unión Europea está tomando medidas legales contra Apple por sus prácticas pasadas, para evitar cualquier resurgimiento de tales políticas, y la empresa podría ser multada por haberlo hecho. Spotify es una empresa europea y viene luchando contra las reglas de Apple hace bastante tiempo. Y eso, sumado a otras demandas, como la de Epic Games hace un par de años, y los diferentes acuerdos a los que Apple llegó con la Comisión de Comercio Justo de Japón y con desarrolladores en Estados Unidos, está empezando a debilitar el control del App Store, al igual que ocurre con Google Play, la tienda de aplicaciones de Android.